Más de un centenar de personas han participado en los seis cursos de Cuachín para desempleados que ha organizado el área de empresa y empleo del Ayuntamiento de Elche. Estos cursos gratuitos se han llevado a cabo para favorecer el acceso de los desempleados al mercado laboral. A través de los mismos se ha intentado potenciar la autoestima, la motivación, la actitud y la creatividad de los desempleados en la búsqueda de empleo. De esta forma el Cuachín para desempleados es una herramienta eficaz tanto para la búsqueda de empleo como para el emprendimiento. Medidas para favorecer la inserción laboral que los desempleados tengan más posibilidades de acceder a un puesto de trabajo y facilitar el emprendimiento. El transporte de autobús urbano amplía las líneas K, H, F y E. La línea K amplía su frecuencia y recorrido y tiene un autobús más. Se amplían sus paradas llegando hasta el intercambiador del barrio de San Antón y también tiene parada frente al nuevo edificio de Hacienda en el polígono de Alta Vix. Por otra parte la línea H llega hasta la zona de Mesalina pasando por las calles José Luis Navarro Campello y José Antonio Cañete Juárez y en la calle Josefina Manresa se amplía la cobertura para que pase por el centro social. También se ha añadido una parada en la puerta del punto de encuentro familiar situado en la avenida de Jubalcoy. Respecto a las líneas F y E llegan a la zona del nuevo trabalón. Junto a la ampliación de líneas también se han instalado 15 nuevas marquesinas y 15 paneles informativos en las paradas de autobús. Esta ampliación de líneas y servicios beneficiará a 7.000 vecinos de San Antón y las zonas nuevas de la ciudad. Elche cuenta con un nuevo servicio de videoconferencia en lengua de signos para facilitar los trámites de las personas sordas en la oficina municipal de atención ciudadana de la plaza de Bikes. El objetivo de este sistema es fomentar su autonomía y mejorar los sistemas de comunicación externos de este colectivo y su entorno. El servicio se prestará a través de una plataforma de videointerpretación S-Visual que permite a sus usuarios la comunicación a distancia y en tiempo real con otras personas sordas u oyentes. Cualquier persona sorda o con discapacidad auditiva puede acceder al servicio de interpretación que ofrece S-Visual y comunicarse con total autonomía en lengua de signo española, lengua oral, mediante la lectura labial o a través de sistema chat. El servicio empezará el septiembre y funcionará los lunes de 9 de la mañana a 2 de la tarde. El coordinador de cultura Pablo Ruz ha presentado el primer concurso de fotografía en el que colabora Iwes de Elche. Ha convocado su primer concurso de fotografía bajo el nombre El agua es vida y llega a ti. Se han establecido en la que se podrán hacer fotos en la ciudad o de uso doméstico mientras que la otra categoría, llamada agua natural, se refiere a las fotografías relacionadas con la naturaleza. Para participar en este concurso hay que realizar un cuestionario a través de la web de Iwes de Elche, enviar como máximo 5 fotografías y señalar en la casilla correspondiente la categoría de las fotos. Los premios para cada categoría son 300 euros para el primer premio, 200 para el segundo y 100 euros para el tercero. El plazo para enviar las fotos finaliza el 12 de septiembre.